Hola socios y amigos de Pirinex Pasión, soy Roberto de la Peña y me gustaría compartir con vosotros mis dos grandes pasiones. Una, la naturaleza y la segunda es el deporte, tanto sobre dos ruedas caminando o sobre las tablas de esquí. Así que si queréis que os enseñe un poco de los mejores rincones del Pirineo e incluso compartir experiencias conmigo, ya sabéis, Pirinex Pasión es la que nos dará la oportunidad. Gracias a todos.